Hola amigos de Otredo con la familia, ¿qué creen? Estamos en lugares únicos y estamos empezando a subir porque no sirve el teleférico, tienes que subir hasta allá arriba a ver si la hago Estamos en las grutas de García en Nuevo León, vamos a ver Ahí la vamos llevando pero sí está está empinado a ver cómo nos vamos pues aquí seguimos a tener todo eso un buen experimento hermoso a ver qué va ya estaba llegando pero apenas si puedo hacia la entrada a ver qué va a ver qué va a ver qué va